La infanta Cristina Eignac y Urdangarín y una cita que no podrían evitar. La hermana del rey Felipe se encuentra en una gran encrucijada. ¿Qué es la infanta Cristina Eignac y Urdangarín? La infanta Cristina Eignac y Urdangarín Hubo muchos rumores al respecto, más aún desde que el abogado que representa a Iñac y Urdangarín dejó las puertas abiertas a una posible reconciliación con la infanta Cristina. No obstante, los miembros de la familia real siempre supieron que no existiría una segunda oportunidad para el amor, en especial el rey Juan Carlos quien no logra digerir el daño que le hicieron a su hija. No va a haber reconciliación ni perdón. Confirmó Pilar Er en su blog de revista Lecturas, donde también expresó que la hermana del rey Felipe tomó la decisión de divorciarse. Se apenas salieron a la luz las imágenes de Iñac y Urdangarín con Armentia, pero el ex deportista le habría suplicado a la madre de sus hijos Clemencia, y se hizo oficial la polémica frase de interrupción matrimonial. Cabe destacar que la especialista en realeza enfatizó que la infanta Cristina estaría indignada porque en los medios se sigue hablando de su eterno amor hacia el hombre que la traicionó. Lo cierto es que a estas alturas sólo siente dolor por los rumores que se filtran en la prensa. Según estas informaciones la infanta Cristina, por el momento, preferiría no encontrarse con Iñac y Urdangarín, puesto que considera que ya no hay más que hablar. Sin embargo, ambos podrían coincidir en un evento en Barcelona que daría mucho de qué hablar. Sucede que el ex duque de Palma fue invitado para la fiesta grande de celebración de los 50 años de la sección de balonmano del Barça que será este próximo sábado 5 de marzo. En este marco de festejos, el primer equipo jugará un partido como local contra Granollers, si bien, por el momento no se sabe si Pablo Urdangarín fue convocado. Esto sería un hecho teniendo en cuenta su gran desenvolvimiento deportivo, situación que, inevitablemente, podría reunir a sus padres, la infanta Cristina e Iñac y Urdangarín en las gradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.